Para China, pero también para otras potencias mucho más agresivas, como el caso de Rusia, tener en Nicaragua la posibilidad de utilizar un entramado corrupto como el que la concesión permite es realmente de mucha utilidad para susar esa rivalidad que es cada vez más potente y sobre todo desde febrero de 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania. Estamos en un mapa geopolítico diferente de los últimos 10 años para acá y creemos en este caso que es sumamente importante entender que la concesión canalera pone en riesgo también la estabilidad de la zona, la estabilidad de Centroamérica.